Oración de la Noche a la Virgen María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre de Dios, vengo a Ti en esta noche, como acude a un hijo a su madre después de un largo día, para hablarle y sentir Tu amor y Tu consuelo. Virgen María, te doy gracias por Tu infinito amor hacia mí y hacia todos los hombres, por estar siempre a nuestro lado, escuchando y llevando a Tu Hijo a nuestras súplicas, intercediendo eternamente por el perdón de nuestros pecados y por nuestras necesidades. Madre bendita, te amo, y ruego a Ti en esta noche que protejas a mi familia, especialmente a que los cubres con Tu manto de amor y Tu dulzura de madre, para que duerman profundamente, dejando a lado sus preocupaciones y confiando en que mañana será un nuevo día y nuevas oportunidades y soluciones se presentarán. Con la certeza de que el Señor Jesús, y gracias a Tu intercesión, está actuando en sus vidas y está trayendo todas las bendiciones que están esperando. Virgencita, te pido que llenes de amor mi hogar y mi vida, que se sienta Tu presencia y protección cada día en todos los aspectos de mi vida y en las de las personas que amo. Dulce Virgen María, ruega a Tu Hijo por nosotros y ruega a Tu Hijo por mí, para que me perdone por todas las veces que hoy le fallé en pensamiento, palabra y acción. Así podré dormir y descansar esta noche, sabiendo que Tu intercedes por mí y que velas mi sueño. Madre bendita, te ruego que durante mi sueño prepares mi alma y mi corazón para un nuevo día de bendiciones, que me despierte completamente renovado y con ganas de hacer todas las cosas que debo hacer. Señor, que la fuerza del Espíritu Santo me empuje a actuar cada día de acuerdo con la voluntad del Señor, y que así mismo venga a mí la prosperidad, la salud, el amor y la felicidad que tanto ansío. Virgen María, en esta noche, te pido por mí y por los más necesitados espiritual y físicamente, que aprendamos de Ti, a sobreponernos con fortaleza de las adversidades, a confiar en las señales de Dios Padre, a actuar siempre con entereza y bondad, a amar sin juzgar, y sobre todo, a vivir plenamente sabiendo que Dios nos ama, y que tiene un plan para cada uno de nosotros y un plan para esta humanidad. Virgen María, Madre Nuestra, te pido que, al caer la noche, la oscuridad del cielo se lleve también la oscuridad de la tierra, que cada mañana nos traiga una nueva esperanza, que cada día vivamos con más amor en nuestros corazones, bendíceme y protégeme de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.